Ya, comenzamos entonces con el ejercicio número 9, ¿ya? Entonces, esto es la autoevaluación 3, dice al resolver el ejercicio, menos 3A elevado al 3A, y compájenlo cuando ingresen, yo los voy a silenciar para que no se escuchen, ya. ¿Ok? Entonces, dice, menos 3A, todo elevado al cubo, por 3 por A elevado a menos 2 tercios, partido por 2A elevado a menos 2, multiplicado por A elevado a un tercio, ¿ya? Entonces, la idea es que vamos a simplificar esta expresión usando propiedades de potencia, ¿ok? Entonces, a ver, voy a escribir por acá arriba, vamos a partir escribiendo acá arriba, entonces nos queda menos 3A al cubo, nosotros sabemos que esto es lo mismo, va a ser igual que, podemos separarnos, ¿cierto? Como aparece un signo negativo, vamos a separar al tiro menos 3A como menos 1 elevado a 3, por 3 elevado a 3, por A elevado a 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería menos 3A elevado a 3, ¿ya? Por 3 por A elevado a menos 2 tercios, ¿ya? Yo les voy a mostrar una forma de hacerlo, que es con el paso a paso, o sea, detalle por detalle, ¿por qué? Porque me interesa recordar las propiedades de potencias, ¿ok? Si alguien lo hace más rápido, bienvenido sea, lo importante es llegar a la respuesta correcta, ¿ok? Y en el denominador dice 2A elevado a menos 2, eso es lo mismo que 2 elevado a menos 2, por A elevado a menos 2, por A elevado a un tercio. ¿De acuerdo? Le puse harto paréntesis, pero no es tan necesario. Voy a seguir acá abajo. ¿Estamos de acuerdo en ese primer paso? ¿Cuánto es menos 1 al cubo? Fíjense que menos 1 al cubo es menos 1, por menos 1, por menos 1. O sea, nos queda menos 1. ¿Cierto? Fíjense que aquí hay una base 3, y aquí hay otra base 3. Misma base, ¿qué hacemos? Tomamos la base y sumamos los exponentes. 3 más 1, 4. Y aquí hay una base A con otra base A. ¿Qué hacemos? Tomamos la base, sumamos los exponentes. Sería 3 más menos 2 tercios, o sea, sería 3 menos 2 tercios, que lo estamos haciendo acá al ladito. Acuérdense que aquí hay un 1 en el denominador. Entonces nos va a quedar mínimo común 3. 3 por 3, 9, menos 2. Y 9 menos 2 son 7 tercios. Por lo tanto, el exponente que es 3 menos 2 tercios, nos va a quedar 7 tercios, que es lo que vamos a poner acá arriba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ya, aquí hay una base 2, no hay ninguna otra cosa con base 2, así que se lo vamos a dejar tal cual. ¿Ya? Aquí de nuevo, tenemos multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces nos vamos acá, menos 2 más 1 tercio. Acuérdense que aquí de nuevo, hay un 1 que no está escrito, pero que está ahí, digamos. Entonces nos va a quedar mínimo común el 3. 3 por menos 2 es menos 6 más 1, y eso nos da menos 5 tercios. Por lo tanto, nos queda A elevado a menos. ¿Hay alguien con un taladro acá? Haciendo, yo veo un edificio. Por si acaso, si suena una máquina. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces ahora, ¿qué cosa es menos 1 por 3 elevado? Bueno, nos va a quedar menos 3 elevado a la cuarta. ¿Cuánto es 3 elevado a la cuarta? Es 3 por 3, por 3, por 3. A ver, veamos. 3 por 3, por 3. 4 por 9, 9 por 3, 27, 27, perfecto, 81. ¿Ya? Y ahora fíjense que aquí podemos juntar estas dos, que tienen iguales bases, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, por A elevado a, mantenemos el de arriba, y restamos el de abajo. Se siente el taladro, ¿no? Yo lo siento por un rato. Ya, mantenemos la base, tomamos el exponente de arriba, y le restamos el de abajo. Va a ser ese menos el de abajo. ¿Se fijan? Entonces, menos por menos nos queda más, nos va a quedar 7 tercios más, 5 tercios, y eso es igual, 7 más 5, nos queda 12 tercios, ¿no es cierto? Porque el denominador se repite. ¿Ya? ¿Y cuánto es 12 tercios? 4, ¿cierto? 3 por 1, y 3 por 4. O sea, es 4. Por lo tanto, el exponente es A elevado a 4. Y esto partido por, fíjense, aquí aparte, en el apartado de acá al lado, aquí es igual, vamos a hacer aparte mejor, 2 a la menos 2. 2 a la menos 2, usando la propiedad de potencia, que sabemos que A elevado a menos N, es lo mismo que 1 partido por A elevado a N. esto es 1 partido por 2 al cuadrado, ¿cierto? Y 2 al cuadrado es 4. Entonces nos queda 1 cuarto. En el denominador, ¿se fijan? 2 elevado a menos 2 es 1 cuarto. Y acá, si ustedes observan ahora, tenemos, trabajamos con estos numeritos que están acá. Eso es división de fracciones. Entonces mantenemos la de arriba, el menos 81 es como que fuera menos 81 partido por 1, ¿no es cierto? Y multiplicamos por la fracción de abajo invertida. Y ustedes saben que multiplicación de fracciones es lo de arriba con lo de arriba, y lo de abajo con lo de abajo, ¿cierto? 4 por 1 es 4, 8 por 4 es 32. Nos queda menos 324. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 324 A a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Por lo tanto, el problema número 9 es, ¿dónde está la letra C? ¿Ok? ¿Ya? Ya, sigamos. ¿Cuál otro quieren que resolvamos juntos? El 10, la misma idea, ¿no es cierto? ¿El 10? ¿Hagamos el 10? No hay problema. ¿Hagámoslo? ¿Sí? Sí, la idea es que corrijamos todos los ejercicios donde hay alguna posibilidad de duda. Ya, hagamos el 10. Ya, alguna posibilidad de duda. Así, alguna duda. Veamos. Arriba, por propiedad de potencia. Aquí, al ladito voy a escribir cuál propiedad vamos a ocupar. Se supone que A elevado a N elevado a M es lo mismo que A elevado a N por M. ¿Cierto? Entonces, acá arriba nos va a quedar X elevado a menos 2 por menos 3 es 6. ¿Sí? Fíjense que aquí arriba es menos 1 tercio por 9, menos 1 tercio multiplicado por 9, eso nos da 3 por 1, 3 por 3, nos da menos 3. ¿De acuerdo? Menos 3. ¿Ya? Y acá abajo en el denominador, multiplicación de nuevo, un medio por menos 3, nos queda menos 3 medios. ¿Ok? Menos 3 medios por 5. Uy, me molesta esa máquina que suena. Menos 3 medios por 5, menos 3 por 5 es menos 15 partido por 2. ¿De acuerdo? Entonces nos queda menos 15 partido por 2. Revisen hasta ahí para que me digan si estamos de acuerdo. Sí, profesor, me dio lo mismo. Ya. Haciéndolo con usted me dio lo mismo. Estupendo. Ya. Sigamos entonces. Aquí, ¿qué tenemos acá arriba? Multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? Entonces se conserva la base y sumamos los exponentes. ¿Cuánto es 6 más menos 3? Sería 6 menos 3, que es 3. ¿Ya? Y acá abajo, de nuevo, multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base. Y sumamos los exponentes. Menos 3 medios más menos 15 medios, sería menos 3 medios, menos 15 medios. Se mantiene el 2 y menos 3 menos 15 es menos 18. Y aquí podemos simplificar 2 por 1 y 2 por 9, nos queda menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que es división de potencias de igual base, conservamos la base, tomamos el exponente de arriba y restamos el de abajo. 3 menos menos 9, nos queda 3 más 9, serían x12, ¿cierto? 3 menos menos 9, nos queda 3 más 9, y eso es 12. ¿Ok? Por lo tanto, esto que está acá, corresponde al resultado de la pregunta 10. Sorry por lo que está sonando, pero no tengo manera de controlar los arreglos que hacen los otros departamentos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Ya. ¿Alguno más? Pídanme más, estimados, y para responder sus dudas. ¿El resto de los ejercicios estamos ok? ¿Chicos? ¿No hay más preguntas? ¿El 3? Ya, hagamos el 3. Hagamos el 3. A ver, primero recordemos que, primero podemos pasar a fracción cada uno de estos. Por ejemplo, el 0,125. Ustedes saben que se escribe el número entero. 0,125 partido por un 1, y tantos ceros como dígitos aparezcan después de la coma. ¿Cierto? El 0 a la izquierda no se pone, por eso no pongo el 0. Lo puse por si hubiese habido un 2 acá, por ejemplo. 2,125, aquí tendríamos que haber puesto el 2, el 1, el 2 y el 5. Todo el numerito es 0. ¿Ya? En este caso, como es un 0, y 0 a la izquierda no se considera. Y podemos dividir el 125 por 1 y 125 por 8. ¿Cierto? Y esto es un octavo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un octavo? El 8 para dejarlo en la misma base. Esa es la idea. El 8 es 2 al cubo, ¿no es cierto? Que es 2 por 2 por 2, 8. Y esto lo podemos escribir como 2 elevado a menos 3. ¿Estamos de acuerdo? 2 elevado a menos 3 es lo mismo que 0,125. Y el 0,25, de la misma manera, sabemos que es 25 dividido por un 1. Y tantos dígitos como aparezcan después de la coma, 1, 2. O sea, esto es un cuarto. O sea, 1 partido, el 4 es 2 al cuadrado. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que escribamos, 2 elevado a menos 2. O sea, que en vez de poner el 0,25, vamos a poner 2 elevado a menos 2. ¿Ya? Y vamos a nuestro ejercicio. Entonces, nos va a quedar igual. El 0,125 dijimos que era 2 elevado a menos 3. Y esto está elevado a 1 medio. Por el 0,25 es 2 elevado a menos 2. ¿Cierto? Y esto está elevado a menos 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora, esa propiedad que acabamos de borrar acá, que teníamos a elevado a n elevado a m, esto es lo mismo que a elevado a n por m. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí es igual, 2 elevado a menos 3, 1 medio, es menos 3 por 1 medio, que sería menos 3 medios. ¿No es cierto? Y menos 2 por menos 1 medio, nos queda 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y acá qué hay? Multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, nos queda menos 3 medios más 1, igual menos 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es igual? A 1 partido por 2 elevado a 1 medio. ¿Sí o no? A ver, revisen si estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero es menos 3 más 2 elevado, ¿no es cierto? Menos 3 más 1. Menos 3 medios más 1. 3 menos 3 medios. Me da menos 1 medio, ¿no es cierto? Claro, mínimo común menos 3 más 2, y eso nos da menos 1 medio. 2 elevado a menos 1 medio. Pero esto, acordémonos que por esta propiedad, nosotros podemos escribir 1 partido por a elevado a 1, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Acordémonos de esta propiedad, que nos dice que si uno tiene el exponente de una fracción, eso es lo mismo que esto que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 partido por la raíz de 2. Que es la que les dije de la fe de rara, que faltó la raíz ahí en la letra D. ¿De acuerdo? Pregunten todas las dudas que surjan. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Hay alguno más o nos metemos con las ecuaciones de primer grado? Ahora entonces vamos a meternos con, a meternos, vamos a trabajar con la guía de ejercicio de ecuaciones de primer grado. ¿Ya? En las ecuaciones de primer grado, aquí en la guía que está en reco, no es esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde puse la guía? Acá está la guía. Esta guía de ejercicios. La primera parte solamente va a entrar en la prueba número 1, como les dije, toda la cosa administrativa la vamos a ver después, al final de la clase. Y esta parte no entra, no entra ni en la evaluación progresiva 1, para los que la van a dar este miércoles, jueves o viernes, ni entra en la prueba grande, la que vale el 30%. Solamente este tipo de ejercicios de resolución de ecuaciones de primer grado, que lo vamos a comenzar a trabajar ahora. Vamos a hacer ejercicios ahora. Vimos la materia delante, ahora vamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Para efectos de administración, en el problema número 2 tenemos 10 por x menos 9, menos 9 por 5 menos 6x, igual a 2 por 4x menos 1, más 5 por 1 más 2x. La idea es encontrar el valor de x que satisface esta ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a ir desarrollando, por ejemplo acá sería este por este, este por este, 10 por x nos queda 10x, 10 por menos 9 nos queda menos 90, ¿sí? Después, menos 9, con signo y todo, por cada uno de los de adentro, menos 9 por 5, 9 por 5 es 45. Menos 9 por menos 6x sería más 54x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profesor, ya, cuando hablen, yo los voy a, se activan su micrófono, ya que los mutíe recién. Ya. Continuemos. Entonces, 2 de la misma manera, por cada uno de los términos que está adentro. Entonces nos va a quedar, 2 por 4x sería 8x, 2 por menos 1, menos 2. 5 por 1, 5, y 5 por 2x, 10x. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reducir términos semejantes. Términos semejantes son los que tienen las mismas letras con el mismo exponente, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, este con este, ¿cierto? Y después al otro lado vamos a juntar este con el otro, ¿ok? 10x más 54x nos queda 64x, ¿ok? Y después los números. ¿Cuánto es menos 90 menos 45? Serían menos 135, ¿estamos de acuerdo? Mantenemos el signo igual, bajo la misma línea. 8x más 10x son 18x. Menos 2 más 5 es más 3. ¿De acuerdo? Todas las máquinas se pusieron de acuerdo para echarlas a andar en este horario. Fijan que ahora hay una máquina limpiadora, no sé qué, una máquina que está sonando. Pido las excusas, no puedo hacer nada al respecto. Ya. Y ahora vamos a dejar todas las x a un lado y todos los numeritos sin la incógnita al otro lado. Entonces, ustedes saben que cuando pasamos del signo igual de un lado, de un signo igual al otro lado, cambiamos de signo. Este 18x está con positivo, pasa a negativo. Y este menos 135 pasa para el otro lado como más 135. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Ok. Entonces, 64 menos 18. ¿Cuánto nos queda con calculadora? Veamos. 46. ¿Cuánto? 46. 46x, gracias. Y 135 más 3 nos queda 138. Cuando tengamos un número multiplicando al x, pasa para el otro lado dividiendo. No hay cambio de signo ni ninguna cosa extraña. Pasa así tal cual como está para el otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 138 dividido en 46? 3. ¿De acuerdo? Esta es la solución del ejercicio. ¿Por qué? Si tomamos nosotros el valor 3 y lo reemplazamos en la ecuación, acá nos va a dar un número que va a ser igual al mismo número que nos da al otro lado. ¿Ok? No es necesario hacerlo. Eso sería si tuviésemos que comprobarlo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿De este ejercicio? Sí, perfecto. Yo calculo estimado para que ustedes avisen en su casa. Que tipín, a ver, déjenme ver. Tipín, una 30 más o menos. ¿Por qué me dice? ¿Recién? Al principio de la clase había puesto que se pusiera a la barra, si no mal recuerdo. Ya. Ya, bueno. No sé por qué me sacó de la grabación. No sé. Bueno, continuamos la grabación. Vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces nos queda... El A es una constante, es como un número. Aquí vamos a usar una fórmula, que es un cuadro de binomio, pero no se preocupen de esto, porque solamente tienen que conocer la fórmula después de la prueba 1 vamos a tener un apartado completo de productos notables. ¿Ya? Por ahora solamente necesito que apliquemos la fórmula. ¿Ya? Que son estas dos que conozcan solo estas dos fórmulas. Una es cuando aparece acá el signo más, y otra es cuando aparece el signo menos. ¿De acuerdo? Fíjense que acá tenemos un cuadrado de binomio. ¿Qué dice la fórmula? Tómelo primero, elevelo al cuadrado. Me queda menos de un minuto. Así que mejor me despido, y este ejercicio lo dejamos para un minuto más. Cierro la clase y retomamos en un minuto. ¿Ya? Salgan y vuelvan a ingresar al tiro, por favor. Salgan y vuelvan a ingresar al tiro, por favor.